Para que levantar polvadera Los negocios marchan diferente y la suerte la traigo conmigo En un tiempo fui solicitado y no me gustó andar enredado Creo que va a ser mi propio trabajo porque me da mejor resultado Los traidores salen de repente y eso los tengo bien controlados No necesito andar alterado, mi cerebro está desarrollado Solo un culo me tiene calmado, tu kilito puede estar relajado Y la reina la tengo en mi casa, con cuatro tesoros a su lado A lo bueno estoy acostumbrado, son mis gustos andar ensillado Si se ofrece nunca me he rajado, un fantasma camina a mi lado En un tiempo ya me traicionaron y eso nunca jamás me he olvidado Aunque a veces cambio de lugares, los motivos son muy personales Y los climas cambian de repente, es cuando hay que abrigar los costales Porque el tiempo marca la distancia y el destino no cura los males Ahora sí ya me siento tranquilo, tomándome una copa de vino Escuchando los buenos corridos, con la banda y algunos amigos Recordando los tiempos pasados, y hay algunos que tengo apuntados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!